¿Se confirma otra víctima fatal? Sí, en el día de ayer falleció una señora de 88 años, derivada desde el hospital de Pichanal, el día viernes en horas de la noche, por presentar un síndrome febril con complicaciones. Llegó en mal estado general, se le tomaron los análisis que hay que tomar en la guardia y pasó a terapia y allí falleció en el día de ayer a la tarde. Confirmado, ¿cuántas víctimas fatales son? En total, siete. Las víctimas fatales, les puedo decir para que usted más o menos tenga una idea de cómo fue. El primer paciente es el que fallece en la clínica privada Sagrado Corazón. La segunda paciente, una paciente que viene de derivada de Urundel, de 54 años, con antecedentes hepáticos y biliares a repetición. Esa señora es la que está en estudio en la Junta porque es dudoso si el dengue fue lo que lo desencadenó o fue la insuficiencia hepática que ella tenía que se agravó. La tercer paciente fue una señora de acá, de Orán, que había viajado de los toldos y que la trajeron de los toldos un lunes en horas de la madrugada, en muy mal estado general y que fallece tres horas después de estar en el hospital. La cuarta paciente es una paciente de Colonia Santa Rosa, que también llegó derivada del hospital de Colonia Santa Rosa en muy mal estado. La quinta paciente es una paciente de 54 años, de Pichanal. La sexta paciente es una señora de 61 años, de acá de Orán, que viene derivada de una clínica privada, ya cursaba un cuadro febril con complicaciones graves y pasó a terapia intensiva. Y la séptima paciente es la paciente que falleció ayer, que es de Pichanal. ¿Han disminuido las consultas por febriles? Nosotros a partir del miércoles hemos notado que hay una disminución de los pacientes febriles, pero todavía no es muy marcada. Creo que la disminución marcada se va a poder llegar a ver entre el miércoles y viernes de esta semana. ¿Cuánto tiempo más quedará para luchar contra el dengue? Por lo menos hasta el fin de mayo, primero día de junio. Muchas gracias. Buenos días. Gracias. 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 Gracias.